Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Super Mario Bros 2 Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez En el anterior capítulo ya hemos pasado por el mundo 3 y si, es bastante complicado Y vamos a ver como nos irá en el mundo 4 Voy a escoger a Luigi Voy a escoger a Luigi Saltemos Salto Uy, mira como vuela Uy, casi me pilla Uy, esto estuvo cerca Tengo que ir más lento Y evitar, bueno, al menos evito que me pille Eso es lo bueno Uy, y me pilló Vamos a intentarlo otra vez más Uy, estuvo cerca Y listo Uy, bueno, no sé cómo me agaché pero... Ok Pero yo lo... Y listo Un hongo Pa' mi Y moneditas pa' mi Bueno, cogí dos No pasa nada Saltamos 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 Y saltamos Un salto largo Esa es la especialidad La especialidad de Luigi Salto largo Hay un precipicio por aquí El cual puede ser peligroso Cogemos el champiñón Boneditas pa' mi Y, bueno Solamente cogí Una de cada Creo Y vámonos Se supone que es una batalla contra el jefe Pero resulta que no es una batalla contra el jefe Sino contra Shaggy montados en cañones Que disparan fuego Y unos bichejos De... Y unos bichejos Con... Con apariencia de muñeco de nieve Y listo Nos quedan dos toques de vida Uy, casi me pilla ese bichejo Y... Uy, jole Toma Lo recibimos con un golpe Bueno Y... Corazón gratis Bueno Vaya puntería Que me gasto Pero Al final lo cogí Y le tiré al Shaggy Pero Llegué pequeñito Pero llegué Y abrí la boca Y vámonos Sí Una vida Extra Nada Bueno, al menos una vida extra Ahora, vamos con Luigi de nuevo Ahora Que lo pienso Mejor voy a ir con Luigi Todo el... Nivel Todo el mundo Mundo 1 La fase 1 Con Luigi Uy Vaya suerte Dudo que soy Uy Eso estuvo cerca Y vámonos Uy Ole Bueno Qué pesadito este Bueno Soy una puntería Mi puntería deja mucho que desear Y vámonos No vamos a perder toda la vida extra Que nos ganamos Limpiamente Y... Qué troll Bueno Al menos me ganaré unas moneditas Con estos Moneditas de bonus Por su pollo Monedas Más monedas El champiñón No importa para nada Pero No pasa nada Uy Por poco Y pierdo una vida Bueno Hay un chorro De la ballena Que me puede ser nocivo Y vámonos A tirar ese olfiti Al agua Saltamos Bueno Bueno Uy Estuvo cerca Y... Bueno Casi Casi me pilla Y... Saltamos Bueno Aunque... Es una pena Vamos a ver Curiosidad Pura y dura No Eso es Sumamente raro Pero bueno No pasa nada Vamos por el cohete Y listo Pum Salimos Antes de que explotara el cohete Y aquí necesito Del Shai Gai Para poder pasar Porque Así no Con esos pinchos Me puede acabar Con mi vida Y pasamos Y nos enfrentaremos A Birdo Al Birdo Y... Uy Casi me pilla La bola de fuego Bueno Casi me pilla Golpeo Uy Esto estuvo cerca Uy Bueno Si me tira una bola de fuego Lo esquivo Si no No Uy Y... Y me... Y no le di Que feo Bueno Ahora que aparece Luigi Grande Diría que la otra Ya la tendría fácil Pero Sería mentir Sería mentir Uy Ese fuego No lo persigo Esto sí Y tengo que tener Calculada La distancia Ups Y me pilla Bueno Ahorita vuelvo Y ya estamos Al fin En la cueva De Birdo Y nos vamos A enfrentar Al Birdo Rojo El Birdo Más difícil Que hay Si Digo Birdo Porque De jefes Hay jefes Más difíciles Que este Y ya verán Por qué Lo digo Y listo Atacamos Por debajo Y listo Recogemos El huevo Y lo tiramos Y derrotamos A Birdo Eso es Eso es Pura suerte Y dura Pura y dura Y Nada 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 Si Al fin Una suerte Un golpe de suerte Otro golpe de suerte Otro golpe de suerte Y va recuperando Y va recuperando Las vidas que perdí Y listo Vámonos Con Luigi Nuevo Hoy como que es el día De Luigi El día De Sacar a Luigi En la aventura No Me equivoqué Bueno Vámonos Por Luis Y listo Y listo Y listo Y ahora Si A esa vez No vamos a luchar Contra Birdo Sino que Utilizaremos Sus municiones Para transportarnos Así como ven Esta es una De las desventajas De Luigi Como cae lento Como es lento Para caer Entonces No se Puede Es muy difícil Esquivar Uy Casi Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Casi me da Esperamos Ahí Tranquilamente Y esquivamos Y listo Vaya Que gracia Vaya Gracia Mira la gracia Con la que esquivé Bueno Bueno Usaremos La ventaja De Luigi Es que puede Saltar alto Haremos Usaremos Esto a nuestro Favor Esquivamos Al Bicho Y Eso estuvo cerca Esta es una De las ventajas Que tiene Luigi Con respecto A los demás Personajes Uy Y me resbalo Y me caigo Y Salto Y esquivamos Uy Wow Eso estuvo cerca Eso estuvo de lujo Bueno Al menos Cogeremos Una moneda Y no hay champiñón Por aquí Así que Vámonos Con Bueno Usaremos El Shai-Gai rojo Agachamos Agachados Bueno No necesitaría No necesitaba Agacharme Después de todo Con el Trot Si que Si que Era difícil Gracias Por el paseo Shai-Gai Bueno Gracias Y listo Entramos Por aquí Y listo Esquivamos A esta Máscara Endemoniada Y tiramos La llave Antes de que Nos dé Uy Bueno Pues Puno Pánico Que me dio Me dio Pero bueno No pasa nada Y listo Y listo Bueno Le damos Al Bicho Este Y Vámonos A donde Esta Uy Algo Pasó Para Que Se pausará Para Para que Se abriera Otra ventana Pero Uy Casi Casi Que No lo Logro Vámonos Antes de que La máscara Venga A Fastidiarme La vida Y Y listo Y Listo Eso estuvo Cerca Metí yo Me pillan Y Listo Estamos Están Que me pillan Y Vámonos La desventaja Del bello Es el mismo Es la misma Ventaja El salto Y Entramos Casi Me pilla El bicho Ese Y Nos enfrentamos Bueno Antes de nada Hay que esperar A que El bicho Baje Para Para Luego Ir Con Cuidado Con Sumo Cuidado Uy Y por Supuesto Me tenía Que pillar Bueno Así es la vida Vámonos A ir Y Esperamos A que Caiga Y Listo Y Ese Ese Es lo que Me refiero Hay jefes Más Difíciles Que Birdo Uy No No Por Que No Llego A donde Estoy Apuntando Pero Bueno Al menos Ya llegué Y Vámonos Antes de que Venga De nuevo Uy Y Listo Pum Bueno Esquivamos Esquivamos Saltamos Y Le damos Bueno Esperamos A que El bicho Llegue Y Le damos Una Y Wow Eso Estaba Parecía Buggeado Pero Bueno Buggeado No Le damos Un tiro A estos Bichejos Antes de que Me lo den A nosotros Y Acaben con Nuestras vidas Ups Claro El salto De Luigi Ese es Lo malo El salto De Luigi Saltamos Saltamos Esperamos Y Listo Y Esquivamos Esquivamos Al A la llama Esa Saltamos Y Toma Bueno Esquivamos Al Bicho Este Como de costumbre Vamos a esperar A que Llegue Uy Casi me pilla Ole Y Vámonos Bueno Faltó Una Para Extinguirse El Luigi Bombero Uy Casi Eso Estuvo Eso Es Rapidez Y Tiro Y Lo Derrotamos Eso es Bien Hecho Luigi Una Vida Extra Y Vamos a Dejarlo Por hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Gusto Pueden Darle Clic En Me Gusta Acá Si Es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Videos Suscríbete Subido Todos los Días De Hora De Hora Mi Canal Antes De 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 Saludos A Monfer Gamer Histeria De Terror Con Onco Willy Freddy Sg Carla Velasquez Garvey 7 A Adocerec Elucio X Miguel Angel Gamer Clásico Y Gino Grueso Muchas Gracias A todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Hora Hora